¿Te interesa certificarte en hipnosis introspectiva? Te comento que del 20 al 23 de septiembre tienes la oportunidad única de formarte con el maestro Aurelio Mejía, el mejor y más destacado representante latinoamericano con más de 30 años de experiencia. Aurelio Mejía ha llevado su método de hipnosis a nivel mundial, capacitando a miles de discípulos que ya están ayudando a muchas personas a resolver sus conflictos de vida con fabulosos resultados. Si quieres ser un miembro más de este gran equipo de expertos hipnólogos y conocer este fascinante mundo, comunícate ahora mismo con Gloria Cosío en Lima, Perú al WhatsApp 999-889-412 y da el primer gran paso. Hoy es 4 de septiembre del año 2024, miércoles, 5 de la tarde. ¿Estamos con la famosa Natali o Natalí? Natalí. Castro, edad. 38 años. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Bien, yo soy enfermera, pero trabajo en el área administrativa. ¿En qué ciudad estás? Bogotá. ¿Cómo llama tu papá? Mi papá se llama Campo Elías Castro Pérez. ¿Y está vivo? Se me fue hace tres meses y medio. ¿Y le dicen Campo o Elías? Campo, Campos le decía. Campos. ¿Tu mamá cómo llama? Alcira Inés Correa. ¿Está viva? Está viva. ¿Tú con quién vives? En este momento estoy viviendo con mis dos hijos menores y con el papá de mis hijos. Pero, digamos que no compartimos espacios juntos. O sea, compartimos la casa, pero no la cama. ¿Cuántos hijos tienes? En total, tres. ¿Uno vive por aparte, ya? Ella, la niña, que es la mayor, ya se independizó. ¿Cómo llama ella? María Valentina Rivera. El mero nombre. María Valentina ya se independizó. ¿Cómo llama el papá de ellos? El de Valentina se llama Javier Rivera. ¿Papá de Valentina Javier? Sí. ¿Y tus dos hijos menores cómo llaman? Simón y Gael. Pulido, los dos. Simón. ¿Y Jael? Gael con G, sí. Gael Pulido. ¿Cómo se llama el papá de ellos dos? Jairo Pulido. Entonces, ¿quieres cambiar a Jairo por un Oscar? Pues aquí celebrarían mucho eso, pero pues el proceso ha sido bastante duro, la verdad. Ahí es que tener un hijo es muy fácil. Tener un hijo es muy duro y se puede. ¿Usted ha tenido tres? Entonces, ¿qué problema hay en cambiar a Jairo por un Oscar? No, ya. Yo no sé. A mí me da como pereza esa vaina ya. ¿Ya le da pereza eso? ¿Ya cerró el negocio? Sí. A mí ya. O sea, yo pienso. No, lo que pasa es que uno, cuando uno decide vivir con alguien, uno tiene que pensar en todas las mañas que esa persona trae, ¿sí? Entonces, ya este me salió bien mañoso, yo me imagino otro peor, entonces como que no, se me quitan la cara. Ay, ¿por qué tiene que ser peor? Oscar debe ser muy bueno, mire que las artistas de cine que saben tanto de hombres, no les gustan los Julios, ni los Aurelio, ni los Jaimes, al artista de cine le gustan, son los Óscares. Ah, Juan Mari. Entonces tienen que ser muy buenos los Óscares. Yo estoy que voy a una notaría y me cambio el nombre. Bueno, no, no, porque entonces ahí sería más difícil para que lo volviéramos a conocer. Ah, no, no, entonces dejémoslo, Aurelio, más bien. Dejémoslo así. Bueno, ¿qué más quieres cambiar hoy? Bien, hay varias cosas. Hay varias cosas. Digamos que primero, pues como a nivel de salud. Si usted es enfermera, me va a decir a mí cosas de salud sabiendo que usted es la enfermera. Lo que pasa es que eso es una vaina compleja porque uno, cuando uno es del área de la salud, uno es como muy científico, ¿cierto? Como incrédulo, pero entonces yo traigo una mezcla ahí porque yo siento que estoy como buscando muchas cosas. Y desde la muerte de mi papá, pues esa búsqueda se ha hecho más, más intensa porque mi papá era mi persona favorita. Entonces ha sido un proceso bien, bien complejo. Y pues digamos que uno como que ya piensa como más en irse para el monte a sembrar y a llenarse de naturaleza que estar arraigada a lo que uno aprendió en la universidad. Vea, mi esposa murió de cáncer. Mis tres hijos son médicos. Y no pudieron hacer nada por la mamá. Es que cuando es, es. O sea, que usted no tiene nada que ver de que haya sido enfermera, de que su papá se murió. Pues no sé. Lo que pasa es que... Digamos que ahí pueden empezar... O bueno, no, ahí... Digamos que yo siento que la muerte de mi papá fue como un... ¿Cómo decirlo? Como un punto en que... Como que me obligó a abrirme a otras cosas, ¿sí? Mi papá se murió en frente mío. Pero ni siquiera se murió porque estuviera enfermito ni nada. Mi papá lo mataron por atracar un bus. Espere un momento, yo escribo. Lo mataron a un atraco al bus. Y pues yo iba con él. Ah, eso sí es muy duro. Entonces, me viví toda la escena. Entonces, digamos que no solamente el impacto del momento, sino que, de verdad, yo era muy... O sea, yo era muy afín a mi papá. Todas las cosas que de pronto... El Jairo, que no se llama Oscar, no hizo mi papá hacia por mí. Él me ayudaba a tomar decisiones. Bueno, él estaba siempre, siempre, siempre en todos los momentos de la vida. O sea, entonces, pues lo primero es que en este momento yo me siento como que voy sin rumbo. Me siento que voy sin... ¿Sin qué? Sin rumbo. Así, literal. Lo otro es que últimamente, cuando pienso, digamos, en esos momentos, siento como si esto ya lo hubiera vivido antes. O sea, como si estuviera repitiendo. Bueno, es posible que sí. Siento que este cuerpo me está sobrando. Ah, no, yo me lo recibo. No, en serio. O sea, no sé, tengo una sensación como... La verdad es que he llegado... O sea, nunca he tenido un pensamiento de hacerme daño, no. Pero sí tengo la sensación de que qué sentido tiene esta vida. Sí, y no es usted la primera persona que se ha hecho esa pregunta. Muchas personas se la han hecho. Entonces, eso, pues, obviamente, tengo vivo con mucha nostalgia. He llorado bastante. Vea, hablemos de eso, del sentido de la vida. No le voy a contestar esa pregunta, sino que le voy a hacer otra. Ahora, es posible que no le encuentres el sentido a tu vida, es posible. Pero lo que sí estoy casi seguro es que tú eres el sentido de vida para tus tres hijos. Si tú llegaras a faltar, le cortas un ala a tus tres hijos. O a dos, o a uno. Pero entonces, si su vida no tiene sentido para usted, la vida suya sí tiene sentido para tus hijos. Y para tus nietos, ¿por qué ellos van a querer conocer la abuelita? Y la abuelita se murió antes de que ustedes nacieran. Ay, ¿por qué no la conocimos? Ah, es que ella no le encontró sentido a la vida, ella se murió. Entonces, tú eres el sentido de vida para otros. Y además, voy a filosofar un poquito más. Tú eres el sentido de vida para esos extraterrestres de superalta tecnología, de otra galaxia que te crearon. Ahora, a mí no me creó un dios. Yo pienso que no. Si hubiera sido un dios, no tiene sentido que sus criaturas ataquen a sus criaturas. El tigre ataca al cervatillo, el cervatillo se come la hierba. El búho ataca al ratoncito. Los seres humanos arman guerras. Todos se atacan contra todos. Entonces, son creación de un solo dios. Pero si pienso que somos creación, pongámosle el nombre dioses, pero ya vamos a explicar que no son dioses y no están terrestres. De laboratorios de muy alta tecnología que están experimentando con nosotros. Entonces, ahí sí tiene sentido que hagan tigres, que hagan caimanes, que hagan tiburones. Porque ellos están en una competición de tecnología y nosotros no somos parte de ese experimento. Entonces, sí, el sentido de vida tuyo es para los que te crearon y están experimentando contigo. El sentido de vida tuyo es para tus nietos y tus hijos. Así su vida, desde su punto de vista, no tiene sentido. Porque en realidad, sí. Vea, se acaba de quitar la vida por eutanasia la semana pasada. ¿Cuál semana pasada? Esta semana. Alguien. Lo autorizaran. En realidad, si uno analiza la vida, él no tenía sentido. En una silla de ruedas, con dolores, con una enfermedad ya en los huesos, un virus, o yo no sé qué. ¿Qué sentido tiene seguir estorbando aquí? Usted tiene razón. Pero al mismo tiempo no la tiene. Hemos dicho, aguántese los 52 años que le faltan. Ah, hijo de madre. ¿Cómo que hijo de madre? Muchos 52. Que hace que nació y ya va antes que 38. Y para que hubiera sido ayer. Bien. Imagínese, yo que tengo 76. Y para que hubiera sido ayer que nací. Oiga, y cuando yo nací, pues esto es un secreto entre los dos. Era tan lindo, tan espectacular, que todas las mujeres me querían cargar. Todas me querían ver. Hoy, 76 años después, ya nadie me quiere cargar. Ah, fue mal. No, ustedes sí son muy volátiles. Ustedes sí cambian de parecer muy rápido. Qué cosa, ¿no? No, 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 no. Oiga, en cambio se peleaban por cargarme. Y cuando estaba orinando, porque a veces me orinaba. Ay, qué tan bonito lo tiene. Y ya ahora lo mandan del agua al agua y nadie quiere ni cargarlo ni nada. Sí, ya no. Ya no. Ustedes son muy volubles. Bueno, usted no vino a reírse. Usted vino a algo muy serio, que es una sesión. Bien. Y me está haciendo reír a mí. Yo no me puedo reír porque yo soy el terapeuta. Bueno. Listo, sigamos. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Bien. Bueno. Tengo problemas de circulación. Pues, lo que normalmente llamamos várices, pero pues eso se traduce en fatiga en las piernas. Sí. Pero espera un momentico. Espera un momentico. Usted como enfermera sabe que se acuesta levantando los pies. Y cada que pueda se sienta. Y además se puede poner unas medias especiales. Y además, y además le puede decir a mi hijo que la opere. Ábrele porque su hijo es médico, sí, es médico de venas. ¿Qué más vas a cambiar? Ah, vea. Listo. ¿Qué más vas a cambiar? Bien. El nervio siático, el nervio siático molesta hacia la pierna izquierda. Molesta la pierna izquierda. Eso tiene solución. Quitemos la pierna izquierda. Eh, no. Tal vez no. Entonces dejémoslo más bien, quitamos el dolor. Yo creo, sí. Es mejor. Sí, es mejor. Menos te bien coja por ahí caminando, ¿no? No, no se puede. No, no. Ahí sí no tendría más sentido. No, no, peor. No, ¿cómo? Bien. Llevo un tiempo. Un tiempo ya considerable. Yo creo que como unos tres años. Con dolor en el cuello que se irradia hacia el brazo izquierdo también. Bien, supongo que tiene que ver con la asiática, que realmente es por una, ay, se me olvidó cómo se llama. Una hernia discal. Yo, pues supongo que es por eso, ¿no? No le veo otra. Pero te dijeron que tienes hernia discal. Sí, a mí me hicieron una tomografía y tengo hernia discal hacia, hacia la lumbar, hacia la última lumbar, en la última lumbar y en la primera sacra. Listo. Muy bien, seguimos. Bien. ¿El colon? No, yo estoy que la cambio por otra más bien. Problemas de colon. Sí, bastante. No, yo le pensaba tirar los perros, pero ya me estoy arrepintiendo. No, se encarta. El colon, eh, llevo un tiempo que yo siento que, yo siento que es a nivel pulmonar, pero mi médico dice que no, que eso es gastritis. Yo siento que es a nivel pulmonar porque yo siento un poquito como de, como un poco de opresión y hay momentos en que eso me causa tos. O sea, como si fuera con una ojo, no sé. Y eso me causa tos. ¿Usted tiene ansiedad? ¿Señor? ¿Tiene ansiedad? Tengo ansiedad. Sí. Sí, yo tengo ansiedad. ¿La quitamos también? Quitémosla, si se puede. Quitémosla, para que empiece vida nueva hoy. Soy una persona insegura. ¿Estás segura de eso? Segurísima. Entonces, ¿no es insegura? No, estoy, eso sí, yo, por ejemplo, yo lo pienso para, mejor dicho, no tomo decisiones fácilmente, eh, obviamente me da miedo equivocarme. Y es que ¿quién no se equivoca? La oportunidad de, de, digamos, como de, qué sé yo, cómo decirlo, eh, como de exponer ante otras personas, eh, pues me gana el pánico, empiezo a tartamudear, eh, me da miedo que lo que diga está mal, siento que se me está dificultando mucho aprender, de hecho, creo que la memoria me falla y no logro recordar las cosas. Listo, ¿le quitamos eso también? Sí. Listo, ¿qué más? Y hace mucho tiempo no me pasa, pero, eh, yo creo que tiene que ver con todo esto que te menciono, y es que algunas veces en la noche yo me despertaba. Y empezaba a pensar catastrófico, ¿sí? Entonces, ahorita, digamos, yo digo, lo que te decía, yo decía, yo siento que la vida no tiene sentido, pero, pues, digamos que viene a raíz de todo lo que me pasó. Sin embargo, a mí me pasaba que yo me despertaba en las noches y me empezaba, empezaba como a filosofar. Entonces, decía, empezaba, bueno, y me voy a morir, y si me voy a morir, después de eso no hay nada. Y, por ejemplo, eh, no sé, va a haber una catástrofe y el sol nos va a tragar y nos vamos a morir todos. Y, entonces, eso me generaba una sensación horrible, pero es que era, o sea, como una angustia, como un desespero, como a esa incertidumbre. Yo no sé cómo... Sí, pero para eso faltan muchos millones de años. El sol sí se va a apagar. Pues sí, pero nadie, yo me lo imaginaba. No, 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 no se me adelanté tanto en el tiempo. O sea, pensaba como en cosas, sí, como catastróficas, sí, bueno, no sé, que me, ay, que es que me voy a morir, bueno, y si me voy a morir, voy a dejar de sentir, y si me voy, y si dejo de sentir, y si me desinter... O sea, unas cosas que... Hablemos de eso, ¿qué problema tiene? En eso han pensado los filósofos. En eso he pensado yo también. Entonces me despertaba en la noche, eso me generaba, pues, mucha angustia. Y, eh... Y, pues, como que me tocaba a mí misma, como empezar a calmarme, porque, o sea, la angustia era fea, no sé, no, es que no sé cómo, no sé cómo expresarlo. Pero era una sensación muy horrible. Y ya creo que solo eso. No, solo eso, es que solo eso. Es que, imagínense que su merced por esta casa tiene club de... Sí, sí, tiene fanaticada. Entonces, mi hermana estaba ahí haciéndole la fuerza, ¿no? Y mi... Se fue la señal. Listo, seguimos. Bien, entonces, mi hermana, fan. Y mi prima, fan. Entonces ella me dijo, no, apunté todo, apunté todo, apunté todo. Entonces yo, muy juiciosa, apunté todo. Muy bien. Entonces yo sigo preguntando, ¿quién se ha muerto que te haya querido? Oh, mi papá. Listo, ¿quién más? Que me haya querido. Sí. Una abuela, un abuelo. Mi abuelita Luisa. Pues no estábamos muy cercanas, pero cada vez que nos veíamos, me consentía y me apapachaba mucho. Pero pues ella murió hace ya como unos 15 años. No importa, ¿es la mamá de quién? La mamá de mi mamá. Listo. Ahí yo tomo café, para que también la pelusita que tengo. Tranquilo, aquí espero. Aquí tengo el café. Listo, yo creo que ya... Tosí la pelusita. Eso es que le hace unas cosquillitas ahí. Bueno. A ver, enciendo el ventilador este que está haciendo como calor. Ya lo encendí. Se asustó con todo eso que le dije. Dijo, no, me toca ventilarme para poder guiar bien esta sesión. Sí, ¿para qué le digo que no? Sí, sí. Bueno, espere y sigamos. Rabias y enojos. Rabias y enojos. Resentimientos. ¿Con nombre? Ah, entonces sí tiene. No, ya la pillé. Ya la pillé, sí tiene. Espere, yo escribo aquí resentimientos. Estoy escribiendo con letra roja y grande. Listo. ¿Con quién, sin apellido? No, no es resentimiento. Eso es rabia. Con Jairo. A ver, entonces rabia. Listo. ¿Tienes culpas? Sí. ¿Las quitamos también? Sí. Listo, quitamos las culpas. Bueno, entonces cierra los ojos, que vamos a comenzar con un ensayo. Vamos a iniciar con un ejercicio preparatorio, comprobatorio, de exploración psicoemocional, espiritual, muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco, piensa en cualquier momento de tu vida. Y me lo dices, niña o grande, triste o miedo, tu papá. Hola, abuela. Hola, abuela. Estoy grande. Miedo. Tengo miedo. Y mi papá. Mi papá. Vamos a hablar con él. Porque él no ha muerto. Lo que murió fue el cuerpo que él tenía. Y ahora la comunicación con Campos va a ser espiritualmente. Intuitivamente. Telepáticamente a través de tu mente. Salúdalo y pregúntale cómo está. Hola, papito. ¿Cómo estás? Eso que llevó a tu mente es la respuesta. Está bien. Campos, yo aprovecho esta comunicación para hacerte dos preguntas que acostumbro. ¿Tu hija es fea o es linda? Es linda. Entonces dígaselo. A su hija le gusta escuchar eso. Dígaselo. Mi hija, usted es muy linda. ¿Y es inteligente o es tonta? No tiene nada de tonta. Entonces dígaselo también. Mi hija, usted sabe que usted puede. Eso. Yo me voy a quedar en silencio, Campos, porque tú tienes muchas cosas para decirle a tu hija. Aprovecha esta comunicación y se lo dices. Le subes la autoestima a tu hija campeona. Mi hija, yo sé que... Yo sé que no era la forma. Pero yo ya estaba cansado. Y necesitaba descansar. Yo siempre pensé que usted era una persona... Muy fuerte y muy capaz. Y por eso... Sabía que si yo no estaba... La familia iba a estar bien. Donde yo estoy, estoy bien. Y así como se lo he dicho en sueños, yo siempre estoy con ustedes. Por favor, siga cuidando a mi vieja. Y cuídense ustedes. Siga estudiando. Termine de estudiar. No desfallezca. Porque acuérdense que eso es lo que nos llevamos de acá. Sus hijos la necesitan. Y acuérdense siempre de lo que le dije. Somos almas. Tu hija quiere saber qué sentido tiene su vida. Está en todo lo que la rodea. Está en todo lo que la rodea. Está en su mamá. En sus hermanos. Está en todos los sueños que construimos juntos. Está en los bonitos recuerdos que le dejé. Y está en... En que cada vez que mire el paisaje me va a encontrar a mí. Y tienes toda la razón con ese nombre que tienes. Campos. Te va a encontrar en los campos. Me siento muy orgulloso de ella No, eso estamos cobrando cinco abrazos A todo papá que esté orgulloso de la hija le estamos cobrando cinco abrazos Pero un abracito, un abracito le doy yo a su hija Abrazotes cariñotes, cinco Ella es muy buena Y yo estoy orgulloso Y ella tenía razón Cuando pensó que yo estaba con ella en la entrega del apartamento Yo también Pude disfrutar ese paisaje Y Y ya tenía razón Yo estaba ahí Bueno, los abrazos qué Son cinco Empiece ya que después se me hace el loco Se me hace el que se le olvidó Cinco, pero abrazotes El abrazo todos los días No, estos son cinco especiales Porque dijo que estaba muy orgulloso de su hija Estos no son para los que usted le da diario Estos son aparte Campos, perdonaste a esos ignorantes que mataron tu cuerpo Yo no me di cuenta Yo no me di cuenta O sea, cuando menos pensaste ya estabas en la luz Sí Yo pensé que había sido algo leve Y ya cuando me di cuenta Solamente vi a Natta y a Juan despidiéndose de mí en el hospital Ya estabas en el otro lado Ya estabas en camino Sí, yo no me di cuenta Entonces dile a tu hija que perdone Yo siempre le dije a ella que si algún día la iban a atracar Entregar a todo Que no se ofreciera Entonces, ¿qué pasó? En tu caso Sentí miedo Sentí miedo por ella Ella llevaba muchas cosas De valor Ella se había ido conmigo para una cita médica Porque yo Tenía una cita Y cuando Ella llevaba el computador de la oficina El celular de la oficina Y pues llevaba muchas cosas A mí me dio mucha rabia Porque Esa persona la amenazó de frente Con el cuchillo Ah, no, no, no Yo estoy con usted Primero la hija Y yo sentí rabia Y aunque supe que él no le había quitado nada Yo No pensé Y simplemente me abalancé Yo quería sacarlos del bus en el que íbamos Y cuando me senté Simplemente sentí un poco de dolor Y ya después O sea, Campos, que uno en ese momento No siento no siento dolor No, no es No es dolor O sea Sentí como el dolor de la pulsada Y después de eso Me quedé sin aire Ya Y ya después estaban ellos Despidiéndose de mí en el hospital Muy bien Entonces continuamos con tu hija Tu hija Tenía Digo tenía Porque usted lo quita hoy Problemas de circulación Y usted ya está en el campo espiritual Mire a ver Qué puede hacer por su hija Hágale una introspección Si le permiten retirar algo Retírelo Si hay que unir algo Únelo Si hay que destapar algunas venas Destápalas Si hay que mover células Porque eso son células Vivas Muévelas Si hay que reacomodar algo Reacomódalo Si hay que ajustar algo en la columna Ajustalo Todo ese costal con huesos De tu hija son células Entonces armoniza las energías Que haya que armonizar Aplícale bastante bálsamo mágico Sanador a tu hija Que tu hija quede hoy Más embalsamada Que hija de faraón egipcio Porque ahorita vamos a hablar De tu yerno Pero necesitamos que tu hija Quede como nueva Gracias por ver el video mueve todo lo que haya que mover, retira lo que haya que retirar, armoniza las energías que sean necesarias, mueve allá en las neuronas cerebrales lo que haya que mover, hazle un mantenimiento completo a ese costal con huesos de tu hija, aplícale bálsamo por todas partes, en ella, ¿Cómo está quedando? Súper, eso es lo que tu hija necesitaba hoy Que le dieras ese regalo Está quedando muy lenta Aprovecha de una vez y le revisas el nervio siático Si hay que ponerle aislante al nervio, ponle aislante Si hay que ajustar algunos huesos en la columna por donde pasa el nervio, ajustalos ¿Qué es el esqueleto de tu hija? ¿Qué de los futuros mejores esqueletos del cementerio? Va para un asado A lo mejor ven ese esqueleto tan buena calidad Tan bien ajustado que lo dejan de exhibición ahí en el cementerio No No, porque si no, no nos podemos ver en la finca Ah, bueno ¿Cómo vas? Pues por lo menos ya la columna le quedó derecha Maravilloso Y como estás ajustando la columna Revísale también una presión que ya sentía en el pecho Y un dolor que ya sentía en el cuello y la bajada por el brazo izquierdo Ajustale todo No, 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 no No, no No Gracias por ver el video. ¿Cómo quedó? Ya está mucho mejor. Muy bien. Continuamos con el Colón. Dicen que Colón fue uno de los descubridores de América, porque parece que antes habían llegado otros. Pues tu hija tiene dificultades con Colón. ¿Le arreglas también eso? Eso es de familia. Ah, no importa. Paremos ese karma aquí de una vez. Soluciona esa pequeña dificultad familiar, ancestral. En bálsama le viene ese colon. Y que tu hija normalice la alimentación. Porque si ella no cuida la alimentación, si no es a horas, si no es alimentación sana, pues la digestión queda incompleta. Y pueden llegar todavía trazos de ácido o trazos de grasas o materia orgánica en descomposición al colon. Y eso produce gas metano. Y es posible que bacterias ataquen las paredes del colon, que no están hechas para eso. O los ácidos. Entonces, si tu hija normaliza la digestión, lo del colon ya se corrige por sí solo. Hazle un ajuste como para 52 años. Llamar de 52 no es necesario. Sí. Listo. Punto siguiente. Miedo a equivocarme. Pero ¿quién la va a juzgar? Seres humanos. Los seres humanos son precadáveres. En turno para ir al cementerio. Son costales con huesos por dentro. Tripas. Caca en el colon. Orina en la vejiga. Moco en la nariz. Pelo en la cabeza. Que no han terminado todavía la evolución. Porque todavía tienen mucho de vegetal. Los seres humanos tienen plantas en los pies. Palmas en las manos. Tronco en el cuerpo. Hojas en la cara. Raíces en el pelo y en los dientes. Y además, para completar ese cuadro anatómico, botánico, tienen un par de muñecas en los brazos. Imagínate. Seres humanos con muñecas. Y tu hija tenía temor a que seres humanos de esos tan raros la juzgaran. Es que porque me equivoqué. Todo el que tiene boca se equivoca. Se equivocó Dios. Haciendo la primera creación que le quedó mal hecha. Y la destruyó con un diluvio universal. Oiga, gastó tanta agua. Que casi desocupa el océano pacífico y el atlántico juntos. En ese diluvio. Hizo una segunda creación y le quedó mal hecha. Pero ya no tiene agua. Porque donde mande otro diluvio, entonces, ¿de dónde saca tanta agua? ¿Cómo va a dejar seco el planeta? No puede. Entonces, más bien, los humanos tenemos que acostumbrar a que esto esté imperfecto. Siempre fue muy consentida. ¿Y por qué no lo puede seguir siendo? ¿Usted la puede seguir consentiendo desde la luz? Siempre fue muy consentida y... ¿Y yo siempre estaba ahí para ella? ¿Estaba o estoy? ¿En este momento desde otro plano? Eso, entonces, dígaselo. Que esté en otro plano, pero que está ahí junto a ella. Yo siempre le dije que si se equivocaba tenía que seguir intentando y seguir intentando y seguir intentando. Pero supongo que por lo consentida que era, le daba miedo equivocarse y mirar a los demás y mirar la desaprobación de los demás. ¿Y qué son los demás? Los demás no son como uno, pero son más que uno. Esos son los demás. Como uno y más de uno. Ella es... O ha estado muy sometida a la desaprobación de la persona con la que vive. Ah, eso, hablemos de eso. Hablemos de tu yerno. Me gusta que hubieras puesto el tema. Era buen compañero de tejo porque siempre se dejaba ganar. O no siempre se dejaba ganar, es que era malo. Listo. ¿Y ahora qué? ¿Cómo va tu yerno? No, ya le vi los gestos, ni me lo miente. Ya me di cuenta. A buen entendedor pocos gestos bastan. Yo siempre la apoyé y la respeté y respeté su decisión. ¿Por qué? Pues porque tenía que respetar sus decisiones. Y ahora que no tienes que respetar sus decisiones porque estás en otro plano, entonces ahora sí ya no tienes disculpa para dar tu opinión. Él no es una buena persona. Para tu hija. ¿Por qué puede ser buena persona para otras personas? Él... Él no la quiere. Listo. Afortunadamente tu hija está muy joven. A tu hija le faltan todas 52 años. No tanto. Eso le falta. Ni siquiera hacemos las cuentas, Campos. No, no, yo no la voy a dejar tanto tiempo. Yo me la llevo antes. No, oiga, este. Ojalá fuera así. Ya mi mamá... Que sí llegue a vieja, pero así como yo, que todavía me podía mover. No, 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 no. Para que no tenga que depender de nadie cuando esté viejita. No, no, mi mamá me quisiera llevar a mí. Imagínese, su hijo más lindo, su hijo más querido. Y yo sé que no me puede llevar. Yo tengo que terminar aquí mi tarea, mi proceso. No bajes a esa nube, Campos, que usted no le puede llevar a su hija hasta que ya no termine la tarea que vino a cumplir. O sea que usted está como diría por ahí, como tronco de mono. Sí, sí, yo... Era muy bonito. Yo ya le expliqué a tu hija. Yo era un bebé espectacular. Oiga, las mujeres se peleaban por mí para cargarme. Ya voy a echar cuentos. Sí, y cuando me orinaba pensaban que era agua bendita, porque yo me parecía mucho al niño Jesús. Y se echaba la bendición con esa agua. Imagínate. No, eso ni yo. ¿Ni yo? Es que, ¿usted acaso es hijo de mi mamá? No, pero sí, ni soy hijo de la mía. Y ahorita que estoy con ella, viera cómo la estoy disfrutando. Ah, eso sí. Dígales a su hija. Que usted está disfrutando a la abuela. Vea, hablando de eso. Pasa a tu suegra. Tu hija quiere hablar con tu suegra. Búscala. Con doña Luisa. Natalí, saluda a la abuelita. Hola, abuelita. Hola, amiguita. ¿Cómo está de bonita? ¿Cómo está de bonita? Por acá, por acá ya no duele nada. Yo me puedo mover sin problema. No tengo ninguna limitación. ¿Sí se acuerda cuando le daban los billeticos de mil? Yo todavía me acuerdo. Campito se adelantó un poco, pero era su momento. ¿Cómo está de bonita? ¿Cómo está de bonita? Y yo acá estoy con su tía Gloria y con su abuelito Leonid. Páselos, páselos para que su nieta los salude. Hola, tía Gloria. Me acuerdo con mucho cariño de usted. ¿Por qué? Usted siempre fue una excelente persona con nosotros. Y sobre todo con mi mamita. Yo aquí estoy muy bien, mi hija. Estoy muy contenta. Gloria, ¿qué opinas de tu sobrina? ¿Es fea o es linda? No, es muy linda. ¿Inteligente o tonta? No, ella es muy inteligente. Entonces súbale bastante la autoestima, lo más alto que pueda. Ella es muy inteligente, ella siempre, siempre ha apoyado a su familia. Entonces dele bastante seguridad, bastante confianza. Y quítenle el miedo de equivocarse porque todo el que tiene boca se equivoca. Y yo tengo boca. Mi hija, su merced. Sabe que nos podemos equivocar porque somos humanos. Pero usted no tiene que tener miedo porque todas las cosas están diseñadas para que se den. Lo que ha de ser, será, será. Y usted lo único que tiene que hacer siempre es esforzarse por ser mejor cada día. Nunca desistir. Nunca. De caer, seguir luchando por las cosas que en algún momento soñó. Seguir soñando con ese amor que usted sabe que se merece. Seguir cuidando de los suyos porque ellos siempre lo agradecen y lo reconocen. Usted es la única que no lo ve. Oiga, la tía Gloria está inspirada hoy. Ella es muy linda. Entonces, Gloria, retírale todos los miedos, todas las tristezas a tu sobrina. No le dejes ninguna. Quítale todo eso. No tienes por qué tener miedo. No tienes por qué tener miedo porque nada de lo que pasa es casualidad. Lo que ha de ser, será, será. Y tú eres una persona que se ha esforzado. Y todos esos esfuerzos poco a poco van a ir dando frutos. Muy bien. Entonces, ¿consideras que ya tu sobrina está lista para comenzar esa nueva fase de su vida? Tiene que hacerlo. Tiene que seguir. Todavía le falta camino y todavía tiene muchas cosas por aprender y muchas cosas por conocer. Tu sobrina linda quería saber qué sentido tiene la vida. Lo tiene todo. Y yo, que ya no estoy aquí, lo valoro. Y yo desde donde estoy veo a mis hijos y los veo felices y los veo triunfando y... Y me siento orgullosa. Muy bien. Entonces, dale esa motivación a tu sobrina. Para que ella se aliste para conocer a los futuros nietos. Que se vaya preparando desde ya. Mi hija tiene que prepararse. Por si mi Dios le da nietos. No, mi Dios. Como está ocupado en ese holocausto de Palestina y de Israel. Y en esa guerra de Ucrania. Dios no es ese Dios. Nosotros somos un todo. Dios no es el Dios de las iglesias. Explíquele eso a su sobrina porque yo también lo quiero escuchar. Nosotros somos energía. Nosotros no solamente somos esta materia. O no solamente somos las cosas que podemos ver y las que podemos palpar. Nosotros somos energía. Y así como hay gente buena, también hay gente mala. Pero no porque, no porque esté malo como lo diríamos estando vivos. Sino que todo tiene un plan perfecto. En este universo grande hay un creador perfecto. No, no es el Dios que se sentó a detallarnos con un pincel. No es el Dios que esperó siete días mientras se tomaba el tiempo de hacer una bolita para ponernos a todos acá, ¿no? Nosotros llegamos a este mundo a aprender. Muy bien. Bueno, Gloria. Ahora, hazle otro examen bien completo a tu sobrina para saber si ya está lista. Ya todavía tiene muchas cosas por aprender. Ah, eso es un proceso que es gradual. Y todavía le faltan 52 años. O sea que es mucho lo que va a aprender en esta vida. Y después en las otras. Ella tiene mucho que aprender. Pero de seguro lo va a hacer bien como lo ha hecho hasta el momento. Muy bien. Entonces graba eso en la mente y en el corazón. Y ella lo prometió. No a mí, ella se lo prometió a su papá. Y acá desde donde estamos, estamos vigilando que cumpla al pie de la letra esa promesa que hizo. Ah, pero lo importante es ser feliz. Que la promesa no la vaya a limitar a ella para su desarrollo. No. Ella le prometió al papá que así se demorara un poco, ella iba a seguir siendo las cosas bien y que se iba a esforzar por estar bien y por estar feliz. Listo, me parece muy bien. Y ya tiene que hacerlo por ella. Muy bien. Y por los futuros nietos que están esperando a la abuelita en el futuro. Sí. Bueno, entonces, ¿quién se va a encargar de despertar bien feliz, bien contenta, bien sexy, bien romántica a Natalí? ¿Quién de ustedes? Campos. Bueno, Campos. Ella es feliz solamente con escucharla. Bueno, Campos. Gloria dice que te encargues tú de despertar bien sexy, bien romántica, bien contenta, bien positiva, bien alegre a tu hija linda. Bueno, hija. Ya es hora. Usted no se me angustie por nada, que yo siempre estoy con usted y así como le dije siempre, la llevo en la buena. La amo mucho y vamos para adelante. Aplausos. Hola. Están llorosos los ojos, ¿por qué? Hay mucha gente que me quiere. Y hay mucha gente que me necesita. Estamos de acuerdo. Entonces te hago la pregunta que le hago a todas las campeonas. ¿Permites compartir la experiencia con otras campeonas? Sí. Bueno. Entonces te mando la película dentro de un momento al basado. Vale. Bueno, campeona. Muchas gracias. Que estés muy bien. Adiós. Adiós. Si habéis disfrutado este vídeo y estás pensando cómo ayudar a mi canal, pues es sencillo. Suscríbete a él haciendo clic en el botón que dice suscribirme. Y luego en el botón que dice suscrito y tiene una campanita. Si lo haces, si lo haces, de antemano te doy gracias por tu apoyo. Gracias. 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 Gracias.